bienvenidos al vídeo de este mes de la última etapa un vídeo un poquito más especial ya que va a tratar de libros en concreto vamos a ver libros ideales para empezar con el antiguo egipto hay que decir que estos libros van a estar todos en español porque para comenzar con el antiguo egipto es lo mejor sí que es cierto que una vez que tengamos cierto conocimiento y deseemos ampliar nuestra formación necesitaremos libros en otros idiomas pero para empezar es más que sobrado con leer libros en español cada año tenemos mejores volúmenes y mejores autores publicando la lectura será tanto para aquel que no tiene ningún conocimiento del antiguo egipto como el que ya tiene algún tipo de conocimiento que no es un experto como tal pero sí que tiene unas bases para ambos tipos de lectores estos libros son especialmente recomendados y quiero comenzar con una autora fundamental en español que es elisa castell y su gran diccionario de mitología egipcia un volumen de la editorial aldebarán que a pesar de ser del año 2001 sigue siendo un manual de referencia en español junto con el libro de richard wilkinson que también veremos más adelante en el vídeo es un volumen grande 560 páginas cuyo tema principal obviamente por el título son los dioses y la mitología del antiguo egipto nada más abrir el libro ya nos encontramos con una serie de extras fuera de lo que es la descripción de los dioses y mitología muy interesante sí que nos ponen en contexto por un lado tenemos la descripción de los gnomos del antiguo egipto indicando cuál es el nombre de cada uno de ellos que representan su bandera el dios que le representa se habla de la titular es dura de los reyes egipcios e incluso tenemos dos mapas como veis a la derecha de todo egipto del norte en la parte de izquierda y de todo el sur de egipto indicando el número de cada uno de esos gnomos que hemos visto anteriormente algunos una introducción muy muy interesante que nos pone en contexto y nos explica muchas cosas fundamentales para luego entender la mitología egipcia una vez que ya entramos en faena nos encontramos un diccionario alfabético en el que vamos a encontrar dioses y elementos mitológicos del antiguo egipto desde la hasta la zeta sin faltar prácticamente ninguno veremos todo tipo de dioses de fusiones de dioses sincretizaciones etcétera con datos muy curiosos y fundamentales para entender cada uno de estos dioses como son el nombre en jeroglífico la trasliteración del nombre el nombre egipcio que recibe o el nombre griego si lo tiene también y luego un poco su iconografía las relaciones que tiene con otros dioses en la sinopsis se habla de los aspectos fundamentales de este dios o diosa y luego los principales centros de culto en los que se adoraba a una descripción lo más completamente completa posible y que nos va a ofrecer toda la información indispensable en lo referente a este dios luego obviamente si queremos ampliar información debemos ir a otras a otras fuentes y otros textos pero nos sirve para tener una idea básica concisa y fundamental de cada uno de los dioses y luego al final del libro encontramos también un índice en el que podemos ver los dioses por sus nombres griegos romanos y nombres egipcios podemos buscar tanto por el nombre griego romano para ver su equivalencia como nombre egipcio o viceversa es en definitiva un libro que recomiendo totalmente como todos los de lisa castell y que no debe faltar en ninguna biblioteca de todo aquel que esté empezando con el antiguo egipto o que ya sea un experto y que obviamente en su momento ha tenido que recurrir a este volumen el segundo libro del que quiero hablar en este vídeo es sobre el mismo tema dioses y mitología en este caso es todos los dioses del antiguo egipto de richard wilkinson que se fue publicado por la editorial oberón en el año 2004 un poquito más tarde que el de lisa castell y es más fino que que el de lisa castell 256 páginas y que es cierto es que el libro es más grande y al final más o menos se equilibra el contenido qué vamos a encontrar en este libro pues yo diría que este libro es el complemento ideal para el de todo el de lisa castell porque aquí no sólo vamos a tener también la descripción de todos los dioses y la explicación de la mitología del antiguo egipto sino que una serie de apartados e índice que nos van a venir muy bien y que no tiene el de lisa castell que quizá en ese sentido podría tener una revisión más moderna por ponerle alguna pega vemos ya en el índice del libro los contenidos y cómo se ha ido distribuyendo en a lo largo de todo el volumen primero con una serie de prólogos y explicaciones como veis agujeca idea de los dioses naturaleza de los dioses el culto la realeza y los dioses y luego ya en el quinto apartado vamos al catálogo de divinidades en el que ya vamos de la a la zeta igualmente nombrando a todos los dioses y diosas con sus principales características como veis en los primeros cuatro apartados tenemos una serie de imágenes en esto sí que destaca el libro sobre de lisa castell es que tiene imágenes bastantes imágenes a color además con lo cual complementa muy bien la lectura del libro anterior en ese sentido el libro es muy bonito como veis la introducción a cada uno de los capítulos son imágenes muy grandes de doble página a todo color que resultan ciertamente impresionantes y una vez que pasamos ya a los dioses como tal pues vemos que en general la sinopsis del dios es más corta que el de lisa castell pero resume al fin y al cabo todas las peculiaridades de cada uno de los dioses sí que es cierto es que los más conocidos son más importantes tienen más peso en el libro ocupando una dos o tres páginas e incluso que dioses con menor información como puede ser pues en este caso lo que sí que me gusta mucho de este volumen y que no tenía de lisa castell es un índice de nombres porque porque al final tú puedes buscar información de un dios y si sabes que se llama sobek pues vas a la s y buscas sobek en el de lisa castell pero sí que es cierto que hay algunos dioses que a lo mejor no están escritos de la misma manera en la que hemos encontrado el nombre con lo cual al ir a buscarlo en el diccionario no lo encontramos de la misma manera entonces nos viene bien tener un índice en el que por lo menos por la letra de inicio vamos a poder ver lo más parecido que hay y sobre todo en qué páginas es nombrado ya no sólo donde está su referencia principal sino en qué páginas aparece ya que en el libro de wilkinson hay cuatro apartados de introducción bastante densos es fundamental que si buscamos información sobre sobre no sólo nos remita a la ficha como tal del dios sino también a todas aquellas veces que se le menciona en los capítulos iniciales y así pasamos a un nuevo libro del autor josé miguel parra un autor fundamental en español que tiene publicados innumerables libros sobre el antiguo egipto pero del que he querido destacar la vida cotidiana en el antiguo egipto de la editorial la esfera y publicado en el 2015 no hace mucho son 496 páginas es un volumen amplio y cuyo tema principal es la vida y las profesiones del antiguo egipto por eso he querido destacar este sobre otros de sus libros porque nos va a dar una visión muy amplia de todas las profesiones de todo tipo de personas y condición dentro del antiguo egipto ya como veis en el índice vamos a darnos cuenta de que nos vamos a centrar sobre todo un poco en profesiones o tipos de vida que se podría llevar en el antiguo egipto como puede ser empezar con el campesino ir al recaudador de impuestos el escriba el visir lo el rey ir un poco a otras profesiones como policías arquitectos constructores de las pirámides etcétera al final nos da una visión muy amplia del antiguo egipto tocando todos los palos y todo tipo de personas lo cual muchas veces se echa en falta en libros más técnicos que en los que al final nos centramos en algo más específico como puede ser pues la vida de los constructores de las pirámides así de esta manera cada capítulo va a estar centrada en una profesión en concreto no va a ser obviamente un tratado definitivo sobre esa profesión ya que tiene que tocar muchísimas como habéis visto en el índice pero sí que nos va a condensar la información básica sobre esa profesión los documentos en los que se recoge cómo era su vida cotidiana etcétera y ese es uno de los apartados que me gustaría destacar es que cada capítulo tiene una bibliografía específica de ese capítulo ya no vamos a encontrar al final del libro una bibliografía general sobre todo lo tratado en el libro sino que podemos ampliar nuestro conocimiento sobre aquello que más nos interesa es decir si vemos por ejemplo el recaudador de impuestos tenemos una bibliografía específica acerca de esta profesión en concreto entonces queremos ampliar lo que josé miguel parra nos ha dejado registrado en el libro nos vamos a esta bibliografía específica y ahí ampliamos lo mismo para el escriba y para el resto de profesiones así es una forma muy muy útil y muy interesante de poder no sólo tener una visión general sino de incluso luego ampliarlo con los textos que en los que se ha basado el autor y que al fin y al cabo son altamente recomendables y finalmente el libro viene con unas páginas interiores en color con ilustraciones sobre todo lo que hemos ido viendo en el libro no son muchas en general pero sí muy útiles y que nos ilustran un poquito todo lo que hemos ido viendo si bien es cierto que a lo largo del libro también hay ilustraciones e imágenes dibujos del mismo autor mapas etcétera que nos ayudan a comprender y poner en contexto todo lo que hemos ido leyendo volvemos a elisa castell porque otro de sus libros signos y símbolos de lo sagrado es otro libro fundamental para comenzar a entender el mundo del antiguo egipto pero ya no sólo para los iniciados sino para incluso los profesionales ya que es un compendio de todos los elementos de la vida del antiguo egipto ahora veremos un poco su definición más exacta fue publicado por la editorial de barán también en el año 1999 hace bastante tiempo con una edición revisada en el 2009 hace mucho tiempo pero como pasa con el gran diccionario de mitología egipcia no está en absoluto desfasado sino que el contenido del mismo sigue vigente hoy en día 592 páginas que al final van a englobar un montón de temas el libro principalmente se basa en explicarnos los signos y los símbolos del antiguo egipto qué significado tenían su origen su desarrollo etcétera es decir por ejemplo aquí he registrado la página del cocodrilo en la que nos explica un poco qué era el cocodrilo del antiguo egipto donde vivían cómo vivían qué representaban cómo les veía los antiguos egipcios y así con un montón más de elementos tenemos incluso un índice de trasliteraciones también muy útil para saber la trasliteración del nombre original que podemos ver siempre antes de cada entrada y ver a qué correspondía o qué corresponde en español no sólo tenemos eso el cocodrilo es que cualquier signo o símbolo del antiguo egipto va a estar aquí recogido como puede ser la miel en este caso pero todo tipo de de plantas de el ojo guayet un obelisco cualquier tipo de elemento del antiguo egipto va a estar aquí recogido como decía al principio son 592 páginas en las que tienen cabida todo tipo de signos y es súper ágil de leer porque cada signo ocupa media página una página dos páginas en algunos casos con lo cual se lee rápido es completa cada una de las entradas y te hace querer ir un poquito más allá y leer ese otro signo que parece que viene a continuación y que tiene pinta de ser muy interesante y ya por último quiero destacar otro libro también de richard wilkinson y es que como elisa castell también es un autor fundamental para comenzar con el antiguo egipto en este caso son los templos del antiguo egipto de la editorial destino del año 2002 y 256 páginas el formato es el mismo que el de todos los dioses del antiguo egipto en español está publicado en un volumen grande con ilustraciones grandes a todo color y la verdad es que muy bonito como veis el interior es como el de todos los dioses del antiguo egipto tenemos un índice en el que antes de entrar en los templos tenemos cuatro apartados en los que nos van explicando que era un templo que simbolizaba qué elementos lo componían llamado residencia para la eternidad mansiones propias de los dioses mundos dentro de otros mundos y entre el cielo y la tierra y luego ya en el quinto apartado sí que pasamos a los templos de dioses y reyes como veis todo ilustrado con unas imágenes preciosas grandes y a todo color lo que me gusta de este libro es que no es un diccionario como tal aquí no vamos a encontrar los templos ordenados desde la a la zeta sino geográficamente hablando por como veis por ejemplo aquí hablan desde menfis hasta así entonces vamos a ir de norte a sur del país recorriendo todos los templos si queremos ver te vas pues sabemos que tendremos que ir más adelante en el libro y ubicando más o menos geográficamente en un mapa donde se encuentra un templo pues así sabremos que está colocado dentro del libro y luego dentro de cada zona pues vamos hablando de todos los templos que lo componen la tenemos la planta de los mismos imágenes incluye aquí y se incluyen hasta los templos más pequeños y de los que apenas hay restos con lo cual es un volumen completísimo para conocer todos los templos del antiguo egipto tal y como reza el nombre el fin y al cabo y de la misma manera que teníamos en el otro libro de wilkinson aquí encontramos también un índice analítico en el que podemos buscar un templo una ciudad una zona alfabéticamente por lo cual si buscamos karnak no sólo iremos a la página donde se habla del templo recinto de karnak sino en la introducción en todos esos ejemplos que nos han puesto y prólogos podemos encontrar todas las veces que se nombra karnak y así también complementamos la información individualizada que viene en la entrada de cada uno de los templos y aquí llegamos al final de este primer vídeo sobre libros para empezar con el antiguo egipto es cierto que hay muchísimos libros que se han quedado fuera pero tampoco quería hacer un vídeo demasiado largo y centrar un poco en los libros que considero imprescindibles para comenzar a aprender o consolidar conocimientos del antiguo egipto no obstante en el futuro seguiré con esta serie de vídeos con más libros tanto en español como en inglés para seguir desarrollando el conocimiento sobre el antiguo egipto o profundizar muchísimo más en el mismo recordad que la última etapa está presente en todas las redes sociales facebook twitter e instagram así como el blog que es el principal medio en el que escribo y tengo registrado todo el contenido de la última etapa espero que os haya gustado el mes que viene nos vemos en un nuevo vídeo muchas gracias y un saludo